Unir al Norte con el Sur y al Golfo con el Pacífico es parte del proyecto de hacer de México un país más competitivo. Esta es nuestra semana, lunes 23 de julio. El presidente Felipe Calderón entregó reconocimientos a los niños ganadores de la Olimpiada del Conocimiento, una generación que nació con el siglo y hoy ha alcanzado su primera meta y cumplido objetivos. En este caso ustedes son buenos y muy buenos en lo que deben hacer que es estudiar la primaria, que la han terminado con brillo, destacadamente, reconocidos por sus padres, por sus vecinos, por sus maestros y desde luego por el gobierno que encabezó. Martes 24 de julio. La Escuela Libre de Derecho cumplió sus primeros 100 años de existencia y el presidente Calderón reconoció que es bajo la búsqueda de la seguridad, de la justicia. Y del bien común que ha guiado en este sexenio el rumbo del país. En estos años también se ha actualizado, como quizá nunca antes, el entramado legal del país con reformas de gran calado, algunas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, otras desde el propio Legislativo. La reforma en materia de justicia penal, la reforma en materia de derechos humanos, la reforma ya constitucional en materia de amparo, constituyen quizá el inicio, y así lo digo, inicio literal, de una nueva época. Miércoles 25 de julio. El presidente Calderón se reunió nuevamente con los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento para refrendar a las niñas y niños la beca que los acompañará durante la secundaria, además de una computadora personal que otorgará el gobierno junto con una institución bancaria. Lagos de Moreno, Jalisco. Se completa el eslabón moderno de uno de los ejes carreteros más importantes para la competitividad del país. Se trata de 80 kilómetros de carretera de concreto, conocido como Tramo Lagos de Moreno-Villa de Arriaga, y que unirá a Guadalajara con San Luis Potosí. Porque vamos a darle a esta región de nuestro querido México, a los altos de Jalisco, al altiplano, en San Luis Potosí, en fin, al norte y poniente de Guanajuato. Le vamos a dar más competitividad todavía, porque muchas empresas en esta economía global, como ahora se dice, y así lo es, van a preferir México para su comercio, sus inversiones y transacciones, en lugar de otras regiones. Zapopan, Jalisco. Más tarde, el presidente Calderón visitó la planta tratadora de aguas residuales Agua Prieta. Jueves 26 de julio, la Fundación Círculo de Montevideo, que reúne a expresidentes, inversionistas y analistas, se reunió en México para reflexionar y preguntarse si el rumbo en tránsito de la economía del planeta es claro, luego de atravesar una etapa de globalización y quizá la crisis más grande de la historia. Y hoy, más que nunca, aunque las economías son globales, necesitamos ver en el comercio libre la ruta de crecimiento económico para nuestros pueblos. Con el intercambio de 30 millones de focos ahorradores y el reconocimiento del libro Guinness, arrancó la segunda etapa del programa Luz Sustentable. Yo agradezco mucho el récord Guinness por la entrega de más lámparas eficientes de manera gratuita en el mundo. Y esperamos llegar a los 46, 47 millones, hombre, ojalá le pegamos, le peguemos a los 50 millones ya de una vez de lámparas ahorradoras. El presidente Calderón participó en la presentación del libro Corazón Indígena, Lucha y Esperanza de los Pueblos Originarios de México, en el cual su autor, don Luis H. Álvarez, relata el giro que dio su vida a raíz de su encuentro con dichos pueblos. Viernes 27 de julio, Alvarado, Veracruz. 119 cadetes se graduan hoy como guardiamarinas de la heroica Escuela Naval Militar, institución que ha aportado a sus mejores hombres en la defensa de la seguridad, dijo el presidente Calderón. Su liderazgo será vital para auxiliar a nuestro México y a sus familias en tiempos de peligro. Su lealtad y su valor serán indispensables para hacer frente a quienes pretendan imponer sus intereses mezquinos por encima de los intereses legítimos del pueblo. Su patriotismo será la carta de navegación que los lleve a buen puerto ante la adversidad. Nuestro país establece liderazgos claros que se reflejan en el bienestar de la sociedad. Más información sobre estos y otros asuntos consulte www.presidencia.gov.mx